Bienvenidos una vez más a un encuentro y en este caso sofisticado, delicioso, delicado, intenso. La verdad que no me van a alcanzar los adjetivos, pero a medida que sigamos charlando con Pablo seguramente se nos van a ocurrir muchísimas más. Vean qué lindo es Buenos Aires, vean qué linda que es la Argentina. Pablo, bueno te iba a decir bienvenido, pero en realidad yo estoy bienvenido porque estoy en tu casa. Gracias Fabricio, gracias por venir. ¿Dónde estamos? Porque la verdad que ese lugar es espectacular. Estamos en nuestro nuevo local. La gente se abre y no está nuevo. Ya no está nuevo. No, pero está como nuevo. A ver, ¿por qué? ¿Cuándo abrimos? Estamos en el Recoleta Urban Mall, abrimos el año pasado. Bueno, un añito. Sí, es prácticamente nuevo, prácticamente nuevo. Comenzamos muy bien. La idea fue abarcar un poco más hacia el sector turístico. Estamos en un punto muy álgico, ácido de Recoleta, frente al cementerio. Es un lugar de encuentro, de paso obligado, digamos, a la mayoría de los turistas. Y la verdad que hoy ocupa el 50% de nuestro público. Cuando nació Bellote y Caviar, vos me contabas antes, vos entrás a Bellote y Caviar y ahora nos va a contar todas las delicates en que hay del mundo y también algo de Argentina. Y también hay mucho vino. Pero vos dijiste, esto no era una vinoteca, era una tienda de productos gourmet. Sí, la idea fue y sigue siendo la de tener productos de clase mundial y ofrecer una gastronomía diferente. Generalmente, la persona que busca algo gourmet no sabe definitivamente qué está buscando. Entonces, la idea es tener un abanico de posibilidades en las que podamos integrar también el vino. Y de ahí surgió la idea de poner a la par una vinoteca, digamos, que complementa a la perfección los productos que ya habitualmente tenemos gastronómicos de Alta Gama. Claro, pasa que en Argentina, gran país productor, tenés una gran diversidad y el vino, sin duda, es el gran complemento de muchísimas de las cosas, te diría que casi todas las cosas que vendés acá. Casi todas las cosas. Definitivamente, el 90% de nuestros vinos son argentinos. Queremos hacer un tema muy endémico, por así decirlo, trabajar distintas regiones de la Argentina. Y hoy, si bien no tenemos todos los vinos ni los espumantes, tenemos una gran variedad, tenemos aproximadamente 900 botellas de vino. Armado hasta los dientes, como Chuck Norris. Armado, armado. Nos falta mucho, no nos tenemos más lugar, la verdad, quisiéramos tener probablemente muchos más. Todos los días aparece una bodega. Nueva, que quiere. Y si, esto es una linda virilera. Pero no tenemos más lugar y eso que la tienda es bastante extensa. Pablo, contame, porque la verdad que el nombre es, a ver, es original, más allá que son dos productos muy conocidos a nivel mundial de estos productos gourmet de lujo. ¿Por qué bellote y caviar? La idea surgió, básicamente, siempre se me ocurrió trabajar jamones de bellota y caviar y empecé a pensar B y C, B y C, dije bellota y caviar. La verdad es que el nombre mismo es absolutamente gráfico de lo que vendemos, ¿cierto? Representa los jamones de bellota y el caviar, que son los productos insignia, por lo cual nos identificamos. Todos los demás, si bien tenemos un complemento de productos, todo gira en torno a los jamones de bellota y al caviar, de los cuales, además, somos especialistas. Bueno, contanos qué es, entonces, un jamón de bellota, para los que nos están viendo. Un jamón de bellota es un cerdo ibérico que tiene denominación de origen protegida. Hay cuatro regiones de España que tienen esta denominación de origen protegida. El oro negro para los españoles, ¿no? Totalmente, bueno, los españoles haciendo aceite de oliva y jamones son cracks, de verdad, nos llevan 500 años de historia. No sé qué recetas tienen mágicas, definitivamente, porque nadie puede hacer los jamones que ellos hacen. Y todos los países del mundo le compran a los españoles. Definitivamente son cracks absolutos, haciendo los jamones. El jamón ibérico tiene un sabor, una intensidad, un retrobusto en boca que prácticamente ningún jamón lo tiene. ¿Y eso se le da a la bellota más allá de la raza? Yo diría que la raza incide, por supuesto, también el clima, la bellota, la bellota que le dan el encino o el alcornoque, el árbol que se saca de los corchos. Y, por supuesto, también la técnica y las recetas ancestrales, el estacionamiento, la receta que nadie sabe, el estacionamiento de los jamones, las sales. ¿Cuál sería una gran diferencia entre el mejor jamón del mundo, como los que tenés vos acá exhibidos, y un buen jamón argentino crudo? ¿Cuál sería la gran diferencia? Yo la diferencia, básicamente, que encuentro, y no hay que ser un experto para darse cuenta, es la salatura que tienen los jamones. Un jamón ibérico o jamón de bellota no es salado en exceso. De hecho, contrarresta el dulzor y el picor que tiene el jamón con una salatura básica, pero mínima. Sin embargo, me ha tocado experimentar, y escucho todos los días, comentar que el jamón crudo o el jamón nacional, por así decirlo, es mucho más salado. Y, por otro lado, no tiene la misma consistencia, no tiene la misma fibrosidad. Es una raza diferente. Es una raza diferente y ahí también el terroir es distinto. La pampa más chata y allá... Considero que hay muy buen producto en la Argentina, aunque curiosamente, y esto seguramente mucha gente no lo sabe, pero la mayoría de los cerdos que hoy se hacen jamón crudo acá en la Argentina, provienen de Chile o de Brasil. Ni siquiera son los de la Argentina. Así es. Es una data que poca gente conoce, pero... Quiero que me cuentes, porque entrás acá a Belletti Gaviar y a tu mano izquierda tenés una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho patas exhibidas, ¿no? Y la primera, por ejemplo, la que vamos a probar, cuesta la pata dos millones de pesos. Lo tiro, pero no para vanaglorearme ni vanaglorearte, sino para que entendamos que se trata de una pieza exclusiva, de una realmente algo gourmet reconocida en todo el mundo. Sí, básicamente, yo creo que los productos que vendemos nosotros no son para todos los días. No, no, no. Yo no tengo ni un sobre de jamón en mi casa. Básicamente, considero que son productos para celebrar la vida con el estilo. Sí. Son productos para celebrar. Para darte pequeños gustos. Para un pequeño gusto, para una celebración. Para, ojalá, celebrar el día a día, el que puede. Sin duda. Sin embargo, son productos que no están ajenos hoy en día a adquirirlos. Y nosotros, con mucho gusto, podemos explicarles a los clientes de qué se trata, o informarles un poco. No nos olvidemos nunca que el principal enemigo de lujo es el desconocimiento. Sí, señor. Eso te iba a decir. Qué importante que es la cultura en todo esto, ¿no? Totalmente, entonces nosotros somos los responsables de, el que no tiene mucha idea de algo gourmet, con mucho gusto explicarles, capacitarlos, si así lo requiere, y guiarlos en su compra, y que prueben alguna vez en la vida, aunque sea, algún producto de altísima gama, reconocido mundialmente. O sea, es que un par de veces estuve en España haciendo la ruta del jamón y sobre todo en cava, y para ellos el mejor maridaje con el ibérico es el cava, ¿no? Que es el espumoso de ellos. Nosotros acá tenemos un, ¿qué me serviste? Estamos tomando Rosabobo. Rosabobo, ok, ok, ok. Tenemos un gran espumoso argentino y acá, ¿cuál es este que serviste hoy? Es un bellota pata negra, etiqueta negra. Etiqueta negra, o sea, lo top de lo top de lo top de lo top de lo top. Sí, ¿qué significa esto? Que este cerdo tiene un mínimo de maduración de tres años, y por otro lado, estuvo un mínimo de seis meses haciendo la montanera, que la montanera es cuando los cerdos pastan libremente, comiendo hasta ocho kilos de bellota por día. ¡Wow! Y finalmente, estas bellotas, este aceite vegetal sin filtro, ok, en la grasa, en la musculatura, y el sabor es único. Mientras vos hablabas, yo sentía el gustito de frutos secos, el sabor de hierba fresca, sentís obviamente ese dulzor, dulzor de la bellota. También algo picor, y como decías vos, no hay salado, o sea, es salado, pero no hay sal. No, no, no predomina. Ya la sal fue desapareciendo al tener esa maduración de más de tres años, con mínimo tres años, puede tener cuatro y hasta cinco años de cerdo para llegar hoy en día. Y la verdad que tienen razón los españoles, en muchas cosas, como decías vos, porque con las burbujas, la acidez y la burbuja te limpia. Sí, no solo eso, sino que las micro burbujas del espumante, del champán o del cava, arrastran la grasitud, logra una simbiosis, logra el famoso maridaje, que es la conjunción de lo que estamos viviendo con lo que estamos comiendo. Lo cumple a cabalidad el rollo. Me encantó, pero también hay un secreto en esto de cortarlo en vetas, ¿no? Porque esas son las gran diferencias, acá vos vas y te dejamos cruz y te lo cortan en unas fetas así. Bife de chorizo. Y a veces gruesas. Y acá son... Sí, pero usamos cuchillos especiales, que tienen unos pequeños alveolos para la entrada de aire. Por otro lado, la feta debe medir aproximadamente cinco o seis centímetros. La verdad es que es la feta perfecta, por así decirlo. Tiene que ser muy, muy finita y bueno, la hacemos todo cortado, cuchillo, como corresponde. Son jamones que vienen con hueso de origen y por supuesto hay que trabajarlos y hay que saber cortarlos. Y para eso necesitamos también, aparte de un muy buen cuchillo y técnica, necesitamos también un soporte jamonero. Claramente. Ok, ya nosotros usamos algunos más especializados, en el cual puedes girar el jamón y darle distintos puntos de presión también. Para que vos siempre puedas cortar así, al de arriba. Podés girar el jamón, podés ponerlo de lado, podés darle distintos puntos de presión para que el maestro cortador pueda hacer mejor su trabajo. Para que no veste al maestro cortador, recuerdo haber ido a presenciar obviamente un torneo de cortadores. Impresionante, impresionante. Sí, sí, España es de todos los días. La última pregunta que te ha dado el jamón y quiero, se me hace agua la boca para pasar al caviar. Una vez que se abre una pata, ¿sí? ¿Cuánto tiempo te dura y cómo hay que guardarla? Digo, para aquellos que... La pata puede durar meses, siempre y cuando también se la cuide. A ver. Sin embargo, todo producto, una vez abierto y oxigenado, obviamente se va a ir... Empieza a oxidarse. Empieza a oxidarse y se va a ir degradando. Ok. Va a ir perdiendo espesor, va a ir perdiendo grasitud. Entonces, la idea, obviamente, es tratar de consumirlo lo antes posible. Esa es mi recomendación para cualquier producto que se abra. Porque obviamente al oxigenarse, venir ya de un cierre al vacío y oxigenarse, obviamente va a ir perdiendo su frescura. Pero bien conservado. Bien conservado, te puede durar tranquilamente dos meses, tres meses, en buen estado. Siempre se va a formar una capa, obviamente, más... Más sequita. Más sequita. Que se saca, ¿no? Que se quita, por supuesto. La puedes comer también. Pero el jamón tiene muchos usos. El tocino también se utiliza. En España, sobre todo, lo utilizan mucho para hacerte unos buenos huevos en la mañana con el tocino. Tiene mucha preparación. Hay gente que usa los huesos también. No es cierto. El grueso de la cadera, lo usan para hacer... Allá usan todo. El cerdo se usa todo. Sin duda alguna. Hasta las uñas. Este es hasta lo... Impresionante. Yo soy un poco menos ahorrativo y nosotros tiramos todo. Pero ellos no, ellos no. Sí, sí, sí. Lo utilizan y es muy sabroso. Fui una canicería 100% del cerdo. Y ahí me explicaron, usan todo y estaba todo exhibido. Todos los cortes, cortecitos, ta, 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 hasta las manitas con las uñas. Bueno, vamos a pasar ahora. Voy a llamar a un máster en caviar. En realidad lo voy a llamar hasta acá al lado mío. Bueno, el único... Sos el único máster... No serías sommelier, porque... La verdad... Sos un máster... La verdad, yo te diría que soy la única persona que ha estudiado hace más de 20 años el mundo del caviar. ¡Uh! En el año 2002 surgió la idea de comenzar a dedicarme al caviar y en el año 2003 ya la puse en práctica. Ok, y bueno, hoy represento dos empresas muy grandes. Para, 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 para. Antes, digo, tipo alma de periodista. Sí, sí. ¿Cómo se te ocurrió justo en la salida de la convertibilidad de Picard del Caviar? ¿Estabas en la Argentina? La idea me surgió en Chile. Ah, ok. La idea me surgió en Chile cuando realicé un evento en la Casa de los Gollos de la TAM, en el club de golf Valle Escondido, año 2013. Ok. Tenía que hacer un evento para 500 personas con un nivel high, 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 high. Y dije, ¿cómo puedo sorprender a 500 personas difíciles de sorprender? Obvio. Y armé una estación de caviar con caviar uruguayo en ese entonces, que era probablemente la primera o segunda producción que yo tenía. De Black River. Y armé una estación de caviar junto con vodka Greggus. Y la verdad es que todos los que pasaban por allí se sorprendían, lo degustaban, le gustaba. Y así mismo yo también pensé hacia mí mismo y dije, la gente no sabe nada de caviar. Y hasta ese momento yo tampoco. Pero sí, un bichito me picó y dije, tengo que ser el único y el mejor. Muy bueno. Y empecé a indagar, yo he viajado mucho toda mi vida y trabajé en una editorial británica con The Nass, inspeccionando hoteles en el mundo. Espectacular. Me permitió alojarme en más de 300 hoteles. Bien. Tengo incluso un libro de mis viajes. Bien. Qué buena esa. De 200 páginas. ¿Se ha editado? Lo edité, sí, sí. Ah, bien. ¿Cómo se llama? Lo eso, se llama The Chic Experience, La Experiencia Elegante. De Chic, apapa. Lo lancé en el año 2010 y salió junto cuando la TAM se presentó acá para la clase Business. Claro. Lo edité para la clase Business de la TAM en el año 2010. Me encantó. Ya hasta ese entonces había recorrido más de 40 países y el enfoque mío era muy gastronómico porque siempre me llamó la atención, la gastronomía, siempre me gustó. Y a partir de ahí empecé a capacitarme, viajé a Europa, viajé a Estados Unidos, he tomado cursos en Nueva York, en Londres, en Barcelona, en Boston, en montones de ciudades, en Milán. Siempre alrededor de la curiosidad. Todo girando al caviar y a productos de lujo. Entonces, esa es la persona indicada para preguntarte qué es el caviar. Por supuesto. El caviar son los huevitos del pez esturión. El pez esturión es un pez único en el mundo, data de más de 250 millones de años. Es un pez muy ancestral. Hoy es una especie protegida del año 2000. Está prohibida su pesca en todo el mundo, que no sea de cultivo. Es decir, todo el caviar del mundo hoy es de cultivo. Perfecto. Hay muchos países que lo producen, entre ellos comenzó Uruguay hace más de 20 años, en Sudamérica. Yo represento marcas europeas, básicamente, no solamente por calidad, sino por tradición también, porque fueron las pioneras en el cultivo del pez esturión desde el año 1977. Bien. Cuando decís marcas europeas, ¿de qué países son? Italia. Italia y Francia hoy en día son los mayores productores de caviar en el mundo. Producen mucho más que Azerbaiyán, que Rusia, que la gente pensaría que proviene de esos lados. Pero no, hoy el mayor productor del mundo es China y lo sucede con productos europeos. En caviar chino no trabajo. Entonces, me afique con marcas europeas. ¿Cómo se llama la marca? Trabajo con Giaveri y con Calvicius. Son dos marcas reconocidas mundialmente, exportan a más de 70 países. ¿Y cuál sería el mercado más importante de caviar en el mundo? ¿Qué consume más caviar? Bueno, Rusia, Francia, Estados Unidos. Bien, bien. Son países donde hay muchísimo consumo de caviar. O sea que caviar es solamente, porque a veces alguien se confunde que las huevas de salmón, como tiene la misma formita, son caviar. No, caviar es, son las huevas del esturión. Son las huevas del esturión y no todos los esturiones dan caviar. A ver, para que acceda a esa... Sí. Vamos a escarbar, vamos a escarbar. Vamos a aprender. Para que tenga esa cremosidad, para que tenga ese huevito especial, por así decirlo. Porque el caviar es probablemente el elemento más gelatinoso, por así decirlo, con colágeno en el mundo entero. Ah, mirá. Entonces, para que adquiera ese colágeno y que pueda transformarse posteriormente en caviar con el trabajo en sal y en cámaras de frío, entre 7 y 8 variedades de esturión dan el caviar. Bien. Habiendo más de 25 variedades de caviar. Bien. Enturión, perdón. Esa lata que agarraste antes me decía que... Esta es una lata tranquilo. Y son... ¿Qué? Y sale 7 mil dólares. Fluctúa entre 4 y 7 mil dólares. Esta es una lata comodín que puede llevar cualquier tipo de caviar. Ok. Una lata que habitualmente usamos. Esta es una lata de 100 gramos, que es probablemente la más vendida. Ajá. Esta es una lata que puede fluctuar entre 400 y 700 dólares, dependiendo que producto tenga dentro. Y con 100 gramos, ¿cuántos comemos? ¿Cómo se come el caviar? El consumo promedio de una persona es de 10 a 15 gramos. Ok. Podría ser. Bien. Puede ser menos, puede ser más, pero es el consumo que puede ser dentro de un plato, por ejemplo, un plato principal y alguna tapa. Una tapa promedio lleva 3 gramos de caviar. Ok. Perfecto. O sea, una lata de 100 gramos puede alcanzar para 10 personas tranquilamente. Tranquilamente. Y le das el toque de distinción a esa entrada o al plato principal. Estás hablando con el ícono de lujo de la gastronomía del mundo. Este fue el alimento preferido de Reyes, Ares, expresidentes del mundo. No hay entrega de los Oscars en caviar. Y es el evento televisivo. Ah, mirá. De hecho, las selfies se crearon ahí, viste, que se hicieron famosas ahí. ¿Todo el mundo podía hacerse selfies? Es correcto. Hasta que pasó en los Oscars, a partir de ahí, todo selfie. El caviar para mí es una celebración, como te dije, disfrutar la vida con estilo. Considero que nunca el caviar es una comida principal, siempre es un acompañamiento, es una delicadeza. ¿Cómo es el gusto del caviar? Digo, más allá que siempre es un complemento de, dijiste una tapa, dijiste un principal. ¿Cómo es el gusto? ¿Cómo es la textura? Dependiendo la variedad, la textura es cremosa, probablemente algo rugosa, dependiendo la maduración que tenga, la salatura que tenga. Yo trabajo caviar malosol. ¿Qué significa malosol en ruso? Significa poca sal. Ok. Poca sal y un trabajo manual. Bien. El caviar, generalmente tienen entre 13 y 4% de sal y tiene un revuelto manual y se conforman en unas latas un punto más grandes que esta, donde se enfrían en cámara y se produce el caviar. El caviar, cuando vos lo probás recién salido del pez, la huevita no tiene gusto a nada. Es una gomita de gelatina que el trabajo lo hace el tiempo y la sal. Es el valor del tiempo, básicamente, el que produce este ícono de lujo de la gastronomía del pez. ¿Por qué es un producto costoso? Porque el producto demora entre 7 y 20 años una hembra de furión en dar caviar, dependiendo la variedad. El caviar beluga, por ejemplo, demora 20 años, pudiendo demorar hasta más, dependiendo las condiciones de crianza. En todos estos años, dijiste 20 años o ya un poquito más, ¿cómo ves a los argentinos? Digo, acá por Belchete y Caviar pasan muchos turistas, pero el turista por lo general pasa, consume y se va, ¿no? No lo volvés a ver, en todo caso, te harás algún comentario, coincidirás en algún viaje o no. Pero digo, el argentino, el cliente local, ¿cómo ves que ha aprendido o que ha incorporado el caviar dentro de sus lujitos personales? Siempre, en cualquiera de los productos que le vendemos nosotros, el limitante es el dinero. Siempre las ganas... ¿Qué más en este país? Las ganas están. Siempre hay una instancia para poder disfrutar o consumir nuestros productos. Pero siempre el limitante es el dinero, que por supuesto, es un alimento de alto valor, es un gusto. Yo siempre le digo a los clientes, tenés un perfume francés en tu casa, date un gusto, algún día come caviar, disfruta la experiencia. También considero que se tienen que dar las condiciones a la perfección. Por supuesto, buena compañía, por otro lado, el caviar tiene que estar en muy buen estado, tiene que ser un caviar fresco, tiene que comerse frío dentro de lo posible, disfrutado con, para mí, la mejor combinación, champán o estufante. Bien, bien. Más que vodka, porque, digo, en los manuales dice, mariaje, caviar con vodka. El vodka, me ha tocado atender muchos rusos, y el vodka, los rusos los toman a menos de 18 grados centígrados. Ajá, para mí no es tan disfrutable como con el champán o el gaspante, en el cual sí lográs conciliar el maridaje. O sea, el vodka, me imagino, recontra limpiador, pero es tan neutro que te va a recontar. Es muy frío, no tenemos la cultura tampoco nosotros en Argentina para el vodka. De comer con un despilado. Me ha tocado sacar clientes desmayados, de tomar vodka en 18 grados y no se daban cuenta. No, no, no. No tienes que terminar cargándolo. Es cierto. No hay cultura, y por otro lado, creo que es más un esnovismo, y un escuché que se toma con... No, para mí, creo que la simbiosis perfecta, el maridaje, el pairing perfecto es... Perfect pairing, dirían los ingleses. Me encantó. Creo que es el espumante, tenemos muy buenos espumantes en Argentina. Sin duda, sin duda, espectacular. De una acidez muy bien lograda. Yo quería decir que ya no extraño el champán, imagínate. Aunque está todo bien con vos este, Tangier, pero no extraño el champán teniendo a mis amigos. Tiene que ser algún natur o prud natur. Sí, sequito, sequito. Muy seco y bien frío. Bueno, para cerrar, quiero contarles que con Pablo nos vamos a volver a ver en breve, muy pronto, pero no acá en Buenos Aires. En realidad también es Buenos Aires, pero es provincia de Buenos Aires. Va a ser en Pinamar. ¿Me contás esa locura que estás armando? Sí, este año decidimos, viernes de verano, hacemos el Pinamar Wine Fest junto a Banco Macro y la banca... Tenés voz de locutor. ¿Te dijeron eso alguna vez? Tenés voz de locutor. Bueno. ¿No te dijeron nunca? Es algo que no he intentado nunca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría ser también. Tenés, tenés. Tenés, tenés. ¿Qué vamos a hacer en Pinamar? ¿Qué va a pasar en Pinamar? Pinamar Wine Fest es una instancia ideal para relacionarnos y celebrar también la vida con estilo, disfrutando de intereses en común. Reunimos 25 bodegas y algunos lujitos gastronómicos dentro de los cuales nosotros vamos a estar con los jamones y algo de Javier también. ¿Va a ser de buscar un guina de estas? Y un jamón ibérico, por supuesto. Va a ser en la playa de Pinamar, pegado al mar. Perfecto. Con una... ¿Te acuerdas cuándo? Sí, claro. Son tres fechas. 13 de enero, 27 de enero y 10 de febrero. Son todos sábados. Así que me parece. Con Banco Macro y Banca Selecta de Macro. Vamos a hacer un tremendo evento con bodega de prestigio y productos de clase mundial. Esperándolos, disfrutando como nos merecemos en verano. Mira, justo me sacaste la palabra, nos lo merecemos. La verdad que Argentina tiene muchas cosas de primer mundo. Vinos de primer mundo, lugares de primer mundo. Bueno, es hora de que podamos también consumir otros productos. Digo, no podemos tener todo y no queremos tener todo. Queremos intercambiarlos y queremos disfrutarlos. Y poder disfrutarlos. Así que... Verano, Pinamar... Brindemos. Ahí estaremos. Por el año que empieza. Gracias, Fabricio. Por los cambios, por el Pinamar Wine Fest y porque nos encontramos todos acá en Bellota y Caviano. Gracias, Fabricio. Gracias, Fabricio.